Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme. La Facultad del Chisme. La UCA. No, pero ya esto hay que cerrarlo. ¿Tú quieres Facultad del Chisme? Mira, pitonista. Cóbrate. Vamos con la Facultad del Chisme, con lo que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Siento miedo con Brea. No, soy... ¿Solidario? Sí. Ok. Miren, empezamos. Sí, señora. Digo, sí, señor, perdón. ¿Pero tú no tiraste el bumper? Bueno, ya salió. Con música y todo. Ponte el audífono. No, lo que pasa es que estaba pendiente. Ponte el audífono. Estaba pendiente, mi amor. Ponte el audífono. Estaba pendiente. Ponte el audífono. A los cargos. Ponte el audífono. Ponte el audífono. Ponte el audífono. Ajá, Johnny Estrella se puso mala. ¿Por qué? Dí que Johnny. Johnny está mala. ¿Smile no es sonreír? Sí. Smiling. Sí. Sonriendo. No sonriendo, smile. No me diga que Johnny todavía está... Honey, smile. No es smiling, es smile de sonrisa. Smile, de sonrisa. Por eso te dije. Entonces, y le pone... Ajá, entonces, dos nombres en inglés y el otro, Gregoria. Sonrisa dulce. Sí. Exactamente. Enrique, no me diga que Johnny, smile. Sí. Ahí está duro el nombre. Mi vida, yo te digo a ti. ¿Y Gregoria? No me diga que Johnny está molesta o se puso mala porque todavía están calculando lo que ella gastó en premio soberano. Ajá. No, no, no. No. Esa auditoría viene. Ay, no. Johnny, smile. Se puso mala porque ella dice que está cansada de que cuando Alí David, en el programa de Estrano de Radio, hace el segmento de farándula. Ok. ¿Verdad? Cada vez que opinan e interactúan entre el panel, exactamente, todos los sombreros se los pone Amelia. Y Amelia siempre demuestra el odio o repudio que siente hacia Johnny Estrella. Por lo tanto... Sin ella hablar en el segmento. Sin ella opinar o sin ella decidir simplemente por estar. Ok. Entonces ella dice que renuncia a este segmento, a participar en ese segmento, porque cada vez que Alí David hace un comentario, pues le sacan los trapitos sucios a Johnny sin ella propiciarlo o provocarlo. Pero que haga simplemente lo que hace Nerfa. Simplemente Chabeli. Algo de farándula, se queda callada. No, a mí me toca mi chuchazo con todo y todo, para que lo sepa. Aunque tú no hables. Aunque yo no hable, a mí me toca mi chuchazo. Yo puedo decir ñe, y ñe, efectivamente sí mismo reacciona. Ahora... Es que es como un asunto como de naturaleza, porque en verdad, yo cuando comento, comento de manera generalizada, trato de no mencionar nombres por experiencia ya vivida, trato de no hacerlo. Y lo mismo he visto que lo hace Johnny, también uno lo hace de manera sarcástica, o como para arribita, y no trata como de entrarse de lleno al asunto, porque hay que comentar, lamentablemente no está... O sea, digo lamentablemente por el asunto de que estamos viviendo un tema de farándula muy asqueante, viejo. Pero y entonces, ¿por qué Ali David en ese programa no hace su segmento solo? Porque la orden de producción es que interactúen todos, en conjunto con Ali David. Ali David, si se fijan, él tiene más química con Johnny y con Gaby. Y le pone humor y todo lo demás, porque mientras tanto los demás están en el celular. ¿Verdad? Ahora, Johnny, tú que trabajas en el edificio de lo incorrecto, a ti que te han insultado tus propias compañeras de esa misma plataforma, que te han dicho hasta del mal que te vas a morir. No entiendo cuál es tampoco entonces la ofensa, porque si fuese así, si tú te respetaras realmente, tú renuncias del edificio y te vas, porque en los otros programas han dicho cosas muy despectivas de ti, muy feas de ti, y también han dicho las crisis que tú has armado allí con Gaby de Sangles en contra de Gaby de Sangles. Entonces, lo que no entiendo es porque te ofendes para unas cosas y para otras no. Incluso ahora es más complicado. Pero espérate, espérate, espérate. Pero ya va, espérate. Y Amelia estando en Sin Filtro, se las cantaba a Johnny ahí. Ajá. Es su cara. Eso te iba a decir que ahora es más complicado, porque anteriormente Amelia estaba en Sin Filtro, acababa a Johnny Estrella, y ella podía quejarse. Exacto. Pero ahora ya Amelia no está ahí. Amelia todo lo que se habla en el medio le sirve el sombrero a ella, y ella de una vez remete en contra de quien esté al lado de quien habló. Exactamente. Porque no se dirige directamente a esa persona porque sabe que uno tiene con qué responderle. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, es más complicado ahora para Johnny. Eso es correcto. Ay, Johnny, tú sí, Johnny. ¿Tú te acuerdas de esa canción de Quini? Honey, tú sí, Johnny. Bueno, lo cierto es que no entendí. Pero habla breve. Creo que hubo poca coherencia con Johnny, porque Johnny realmente ha sido atacada dentro de ahí mismo. Pero habla breve. Pero si ustedes están hablando, yo no puedo hablar. Pero di algo como Johnny, mi amor, para ver si te cae algo a ti. No, porque realmente Johnny está en pleno derecho, y yo creo que... ¿Está estudiando derecho ella? Si usted me pidió que hable, yo sigo. Ella está en pleno derecho de participar o no, siempre y cuando las directrices de su empresa lo permitan. Porque, por ejemplo, aquí no se puede. Ahora, cada empresa tiene sus lineamientos y sus políticas. Pero todas las mujeres que trabajan en ese edificio atacan a Johnny. Es lo que no entiendo. Johnny, ¿te molesta con alguien que ya no está ahí? No. Y no te molesta lo que ya estaba adentro. Y te dice cosas, ¿por qué? Porque Amelia le dijo cosas a Johnny. Lo que pasa. Da hasta vergüenza repetirlo. Bueno. Bueno, ya es un rollo Rambo. Bueno, pero a otra que quiero felicitar es a Isaura Taveras. ¿Cumpleaños hoy? Felicidades, Isaura. No, no, no. Es que un año más en tu vida. ¿Cumpleaños hoy? No. La felicito porque renunció al bochinche. ¿También? Al segmento del mañanero. Hay una obra que se hace el bochinche, ¿verdad? Dentro del mañanero. Ok. Ella también estaba allí. Con este tema de la preguntadera y respondedera, gracias a Brea y a Karen Yapor. ¿Cómo así? Ella da su opinión y se arruinó mi juidero. Sí. Porque la respuesta contundente, ¿verdad? Que no sé si aquí la... O sea, yo se la mandé a Guri completa para que no nos traeremos de contexto. Donde Isaura dijo cosas muy reales. Totalmente reales. Que la gente me dijo, pero no te ofendiste por las cosas que dijo de los doños del circo. Yo le dije, no, es que tiene razón. ¿Me entiendes? Ahora, si yo estoy hablando constantemente mal de alguien, para que yo me acerque a pedirte una foto. Claro. ¿Cierto? Ok. Ahí se la doy a Isaura Taveras. Isaura me dice, mire, Enrique. Este... Increíble como la gente comienza a decir cosas. Porque también comenzaron de otros programas a hablar en contra de Isaura. Sí. ¿Verdad? Y a sacar cosas y a decir cosas. Que ella es arrogante, que ella es así de verdad. Y a inventarse una serie de distancias. Yo le dije, Isaura, es que tú sobras en el bochinche. En ese segmento, no en el programa. El bochinche. El segmento se llama el bochinche. Yo le dije, tú sobras allí. Tú no tienes por qué estar allí. Me dijo, efectivamente lo entendí. Ahora sí lo entendí y renunció también a ese... Ok. Entonces, mi llamado es para ti. Jony e Isaura se quitan de la farándula. Entonces, esto es interesante porque estamos hablando de dos de las figuras de mayor peso en los programas matutinos. Ah, pues yo me puedo quitar de la farándula. No, porque son matutinos. Entonces... No, pero entonces... Venía del diablo. Venía del diablo. No, pero no fue eso. No era eso que él quería decir. Está bien, pero... No era eso que él quería decir. Pero si se están retirando así de la farándula, yo puedo también decir aquí que yo me quiero retirar de la facultad de chiste. No, porque si lo haces ahora, se va a sentir que no tienes la personalidad para definirlo copiando. Si lo hubieses dicho de entrada, yo te hubiese dicho sí. Vete. Pero tú me entiendes. Y además, como en de extremo, extremo, no puedes decirlo. Yo siento que se vería... Yo no hago farándula en de extremo. Se haría sentir que el auca es más débil que de extremo. Pero que yo no hago farándula en extremo. Sí, pero ahora mi llamado va a ser para Brea Frank. Ajá. Música de suspense. Quiero que Brea dé un listado de las próximas entrevistas que tú vas a sacar en tu canal de YouTube. Porque no toda la semana vamos a tener esto. Cada vez que tú sueltes una entrevista, hay un juidero y se está matando todo el mundo. Y el presupuesto tiene que también tirarlo. Sí, porque mira, el presupuesto... ¿El qué? El presupuesto... Se sabe que a Karen Yapor, ella fue la que te pagó. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto fue que a Karen Yapor te pagó? Habla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuánto fue que a Karen Yapor te pagó? ¿A mí? Sí. ¿Porque tú te vas a decir que ahora cobrando por entrevista? ¿Pero por qué es que tú hablas así? Porque la periodista lo dice que es así. ¿Pero que no entiendo? ¡Háblale al público! ¿Cuáles son las próximas entrevistas para saber qué uno va a hacer? Es que Brea hace una fórmula y de ahí saca... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Era hace una fórmula! El lunes, el martes, eh... Vi una entrevista con Donald... Bueno, no... ¿Con Donald... ¿El pato Donald? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡Atención! ¡Busca el traductore! Tú tienes que entrevistar al rey del pop el martes. A Michael Ñaso, el de San Cristóbal. ¡Ay, Michael Ñaso! ¡Qué sé quién! No, el rey del pop-com. Ah, ese es el que vende palomitas en Caribbean. Julio, Julio. El popcorn. Miren, eh... Tomando en cuenta estas decisiones de... Isaura y... La señorita Isaura, Isaura y Honey, yo creo que es un mensaje que se está enviando a la nueva farándula. Y hemos venido diciendo que ciertamente se ha... Se está enviando un mensaje erróneo. Sí. Por eso decía yo ayer, y es mi campaña, a los padres que tienen hijas con 16 y 17 años que van a entrar a la universidad, díganles que no opten por la carrera de comunicación social por el simple hecho de que tú puedes hacer otra carrera, medicina, derecho, mercadeo, y con esa carrera en tus hombros entrar a un medio de comunicación. Efectivamente. Más, sin embargo, si estudias comunicación social, no te vas a meter a un quirófano. Sí, correcto, correcto. Entonces, si se caen las cosas, no tiene sentido la carrera del trabajo de la comunicación, bueno, pues te quedaste con tu carrera de derecho. O sea, hay que ser como un Tania Medina. ¿Qué hacer? No, eso no es una locura. Tania Medina de Luna web es doctora y tienes algo mismo artista. Pero tú puedes estudiar comunicación con un posgrado en lucha libre. ¿Cómo así? Claro, porque lo que se está viviendo ahora es lucha libre. Y lo digo de corazón. ¿Todo el mundo que está matando? Lo digo de corazón porque, uy, por más que uno se ría, se divierta y todo, al final todos sabemos que eso no es. Exacto. Aunque tú te pases cinco horas de tu día mirando ese contenido, eso no es. Porque es como la calle, siempre va a estar ahí y tú te vas poniendo vieja, te vas poniendo viejo, dedicándole siete horas a ver siete gente matándose. Exacto. Tú te puedes curar un día, pero tú no puedes hacer de eso tu lifestyle. Y oye, no. Depende de eso. Oye, tú sabes que aquí decía ayer el señor José Matos que el estudiar comunicación social te daba un poco más de responsabilidad al momento de tú supuestamente tener un micrófono en mano. Yo digo todo lo contrario. Yo siento que la responsabilidad viene de la educación que a ti te dan en tu casa. Eso es así. Porque como dice Brea, tú puedes estudiar cualquier otra carrera. Colateral, tú puedes hacer, si te apasiona la comunicación, cursos y talleres relacionados a la comunicación y hasta te ayudas de manera profesional para poder desenvolverte en cualquier área. Totalmente. Porque el arte de tu poder o saber hablar, eso es practicando, señores. Eso no te lo enseña en una universidad. Y de hecho, voy a poner el mejor ejemplo. Una persona que se ha destacado por ser una de las comunicadoras más valoradas y más brillantes es Soy la Luna. Y Soy la Luna no estudió comunicación. Ella se acaba de graduar de psicóloga. Pero ella ha hecho una carrera como comunicadora impecable. Eso es de casa, papá. Eso es de leer. Pero eso es de prepararte a tu mismo de la cultura de Nero. Para hablar en un medio en Venezuela. No hay que tener como una certificación. Sí. De hecho, no te dicen nombre y apellido, te dicen en el número. Entonces, ¿qué es esa certificación? ¿Un título o un examen? Tú tienes que pasar por un instituto donde te dan todo lo básico para la comunicación. ¿Y qué tiempo dura eso, Enrique? Un año. Ok. Para tú entrar a un medio de comunicación, tienes primero que hacer ese intensivo. O sea, pero tú puedes ser periodista o puedes ser el instituto en comunicación. Eso no te da derecho a trabajar en los medios. Entonces, esa puede ser un punto de partida para que pase en República Dominicana. Ah, cuando eso pase, estudia en comunicación. Mientras tanto, el ambiente no está para galletitas. Pero una cosita y quiero que ustedes me ayuden. Yo digo algo. Las personas que hacemos farándula desde hace mucho tiempo, Enrique Crespo... ¿Cómo tú te sientes con la farándula de ahora? No, 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 espérate. Es que, óyeme algo. Lo que quiero decir es que las personas que hacemos farándula desde hace mucho tiempo, nosotros seguimos igual. El problema de las personas que se han integrado a la farándula en la actualidad. Muchas mujeres del medio que son presentadoras que ahora están haciendo farándula son las que tienen el lío aquí. Pero yo te voy a decir algo, Pito. Yo no siento tanto eso como farándula. Yo siento que están utilizando el medio para chantajear, para denigrar, para atacar de manera moral, para manipular. Enrique y yo, que tenemos casi 20 años haciendo farándula, nosotros somos niños, ¿está? ¿Está al lado de las personas que ahora mismo están haciendo farándula? La mayoría de las que están haciendo farándula... Mira, la farándula anteriormente la ha dominado en los hombres. Siempre. Casi siempre aquí. ¿Verdad? Y en la actualidad hay más mujeres haciendo ese tipo de contenido. Pero no entran en farándula. Pero presentadoras. Señores, pero nada más no es en la farándula que se utiliza el chantaje. Porque hay muchos periodistas privando en serie, chantajeando por atrás y calumniando y inventando sin número que son faranduleras. Pero lo que digo es que la farándula de ahora, de esas extrañas, también yo entiendo que está dominado por las mujeres, porque la mayoría es para exhibirse, es para una... Vitrina. Una vitrina, claro, clientes. Pero el mismo caso que digo, muchas presentadoras que ahora están haciendo farándula. Una Carobrito, una Sandra Berrocal, una Ana Carolina. Son mujeres que anteriormente eran presentadoras. Ahora está, mi amor, en el Royal Rumble. Pero entonces... Jenny Blanco. Jenny Blanco. Se atacan entre ellas con sus vidas personales. Yo dije en una entrevista con Jessica Pereira que no es lo mismo hacer farándula. Por ejemplo, porque tú hables de un solo tema, tú no eres farandulero. Hay muchas mujeres del medio que solamente hablan de que el asunto de quitar marido, el asunto de cuernos y todo eso. No, pero eso no es farándula, no. Bueno, mi amor, pero ya dicen que sí. Mira, por lo menos... Mi humilde recomendación es bajarle a que... Porque, oye, ¿cómo es? Como no hay argumentos... No tienen pensamiento crítico, señores. Como no hay argumentos, como no hay pensamiento crítico, entonces creo una falacia, me voy a lo personal. Efectivamente. Entonces, yo lo que recomiendo es, desde este punto de vista, este punto es, bajarle a... Bueno, si tú no haces esta crítica, bueno... Si tú no sabes ser clavo, no seas martillo. Señores, pero fíjense el ejemplo... No digas sí, que después de... No, 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 porque es que aquí la gente se equivoca. Aquí la gente cree que yo vivo atacando, vivo... O sea, yo tengo un criterio, yo tengo un carácter fuerte. Cuando yo digo una cosa, la digo como son, sin tener necesariamente que mencionar un nombre. Ahora, si ustedes que están ahí se pusieron un sombrero, eso es un problema tuyo. Revisen su... Su sistema adámico. No, su sistema adámico, no. Su nivel de inseguridad o sus complejos, para entonces querer venir con un día ya para acá, y pidiendo que... Ay, Karen Yapor quiere hablar. Vamos al boletín, y entonces luego Karen Yapor y un invitado internacional, el DJ favorito de Donald Trump y de Joe Biden. No, 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 no es DJ. No, 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 ni... Boletín, y bajamos de nuevo. La UCA, bacana, 105.7.